Nos encontramos en este momento hoy jueves, hoy jueves 17 de septiembre dándole apoyo a Ayuda Animal Boconó para una jornada de esterilización que tienen votada para el primero y el 2 de octubre. En este momento estamos con Franceline Pacheco, quien nos dará entonces sus apreciaciones con respecto al tema. Muy buenos días, somos la Asociación Ayuda Animal Boconó, aquí tenemos una venta de ropa para recabar fondos para los animalitos de calle para que puedan ser operados y llamando también a las comunidades para que se integren entre las comunidades para recoger entre ellos, como han hecho anteriormente, para operar sus perritos de calle o perros comunitarios como nosotros le decimos. Esperamos su apoyo, aquí estamos el grupo de la Asociación Ayuda Animal, donde está la señora Judy, está la señora Nery, está la señora María Victoria Rosario y están otros colaboradores en Young Marketing, que es el señor Yanko y Beltrán. Tenemos las inscripciones aquí y las tenemos en Young Marketing, han nombrado anteriormente, donde era el antiguo centro médico de Boconó. Ahí están las inscripciones hasta el día primero, hasta el primero puede ser, del mismo día de las inscripciones. Esperamos que aprovechen, porque nos ha costado bastante para traer otra vez por situación pandemia las esterilizaciones aquí a Boconó. El número de teléfono es 0424-773-4163 o al 652-6090. Por favor, colaboren para ayudar a estos perritos de la calle sin voz. Queremos agregar a todas las personas que quieran colaborar y se pongan la mano en la cabeza y en el corazón, que traigan cualquier objeto que tengan en su casa para venderlo aquí y de esta forma usted estará colaborando. Son muchos perritos en condición de calle y con personas que los están cuidando, pero son de bajos recursos que no tienen cómo pagar la esterilización. Estos precios están demasiado solidarios, señores, pregunten precios a nivel nacional para que ustedes comparen. Esto es una bendición que el Eterno nos está mandando, así que necesitamos la colaboración de todo el pueblo de Boconó, porque sabemos que el pueblo de Boconó apoya a los animales, apoya al ser vivo y a la conservación. Muchísimas gracias. Bueno, allí tienen la información completa con respecto a esta jornada de esterilización que se llevará a cabo el 1 y el 2 de octubre acá en el municipio de Boconó. Para más detalles pueden revisar nuestras redes sociales y allí estará la información complementaria. Reporte para ustedes de Silla Rusa, CNP 24.453. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.